Chivas te volvió a abrir el panorama, ansiabas mucho volver a ser director técnico. Sí, llevo un año sin trabajo y bueno, te hablan de Chivas, pues uno dice que maravilla, ¿no? Cuando menos lo esperas, estás ahí, pero cuando te hacen la posibilidad de trabajar en el rebaño sagrado, con todo lo que representa todo esto, pues dices, claro. Entonces yo llegué, me entrevistaron, me preguntaron muchas cosas y al final me dice, ¿aceptas un contrato de ocho partidos? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Cuándo quieres ganar? Lo que ustedes digan. Además tengo la posibilidad de en esos ocho partidos demostrar que soy el técnico idóneo para este equipo. No digo el mejor, sí creo que soy el idóneo para este equipo. Porque conecto muy bien con el jugador mexicano, porque me entiende muy bien, porque mi forma de ser les gusta, porque platico mucho con el jugador, porque estoy encima de ellos, pero en el buen sentido, sin atosigarlos. No los presiono, al contrario, siempre les estoy dando confianza, los entiendo muy bien. Estamos totalmente identificados, estamos muy contentos y con la ilusión de permanecer, ¿no? Con el largo recorrido que has tenido, ¿realmente Chivas es algo diferente? Sí, es total. Para mí yo lo sabía, lo veía desde niño, cuando mi papá me llevaba a CEU a ver partidos de América, Guadalajara. ¿Y a quién le ibas? No, mi papá le iba a la América, entonces yo, por tal que estuviera contento, yo quería que ganara la América. Pero entiendes lo que es el Guadalajara desde niño. Yo lo que trato es que el equipo no se desestabilice, porque entiendes, bueno, llegó un técnico, Diego Alonso, llegó a Guadalajara a platicar. Está bien, yo lo entiendo. Yo repito, a mí nadie me engañó. A mí me dijeron ocho partidos, sí, yo ocho partidos. ¿A ti no te baja eso en tu entusiasmo y en tu trabajo cotidiano? No, porque sé que los puedo convencer. Y además porque sé que los jugadores están con nosotros, porque eso lo sientes. Un técnico se da cuenta perfectamente cuando el jugador está receptivo y cuando responde y cuando está habido de jugar. De la misma forma que te das cuenta cuando después de un tiempo tú ya no eres el técnico para ese equipo. Cuando el jugador ya te ve de otra manera, cuando tu discurso ya no tiene el mismo impacto. ¿A cualquier otro le hubieras dicho que no? Hubiera sido más difícil. El hecho que te digan ocho partidos es bueno, a ver, vamos a ver cómo va la cosa, ¿no? Es válido. Si te hablan derecho, como lo hicieron conmigo, es válido. Pero el Guadalajara es otra cosa. Es otra situación, es otro equipo, es otro entorno. Es diferente. Y todos los técnicos tenemos siempre la ilusión de dirigir alguna vez a la Chivas, ¿no? Todos los técnicos tenemos alguna vez la ilusión de dirigir a las Chivas. Bueno, me parece que... Alex, ¿qué opinas? Antes de que yo te diga qué me parece. A ver, yo creo que Luis Fernando Tena es el técnico que ha conseguido el logro más importante para el fútbol mexicano. Creo que sí es un técnico que se identifica con el jugador mexicano. Pero yo creo que el proyecto que tiene Chivas no va con lo que pretende Luis Fernando Tena. Y hablo de proyecto de estructura por lo que ha hecho Chivas en los últimos años. O lo que ha dejado de hacer en cuanto a manejos arriba, en la directiva. Creo que para mí ese es el punto principal. Ahora, muy respetable la opinión de Luis Fernando. Él dice que le hablaron derecho. Le dijeron ocho partidos. Yo creo que con el currículum que tiene Luis Fernando Tena, con lo que ha ganado, podría haber encontrado seguramente otra oportunidad, otro proyecto, sin ningún problema. A mí no me parece... Creo que él se hubiera podido dar ese lujo por lo que ha hecho. Y del otro lado, a mí sí me pareció una falta de respeto lo que hace Chivas con este técnico. A pesar de que digan que se le dijo eso de que estén merodeando ya técnicos, de que estén... Pero la falta de respeto entonces no va a ser del técnico que llegue. O de la directiva. No, porque cuando Almeida llegó, esa era la bronca, ¿no? También. Entonces, el técnico que llegue le está faltando el respeto a Luis Fernando Tena. Sí, pero... Bajo esa lógica. Pero de Almeida, a ver, a mí no me gustó porque todavía estaba el técnico en función y fue distinto. Acá se habla de que sí le dijeron, de que sí hubo ocho partidos, pero yo insisto, a mí lo que voy con la falta de respeto es al personaje, a la figura de Luis Fernando Tena. Si es el técnico más importante o que le dio el logro más importante al fútbol mexicano, a mí eso es lo que no me cuadra. Pero la falta de respeto es que le ofrezcan ocho partidos nada más. Sí, para mí sí.